Está aquí ya Diana Preciado para lo mejor de ti. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz cumpleaños otra vez. Gracias. También para ti. Ahora nos tocó, pero espero que hayas pasado un día maravilloso. Así fue. Aquí los muchachos son muy cordiales, en mi casa, por supuesto. Mi esposa y mis hijos también. Claro, no te mereces menos. Ay, qué gente. Muchas felicidades. Y en Twitter, ahora que es una nueva forma, este año particularmente, más que en Facebook. ¿Más que en Facebook? Mucha gente felicitándome. Es que yo no pongo en Facebook mi cumpleaños. No, no, no. No, y aparte, realmente interactúas mucho en Twitter, tú. Entonces, ahí te tocó. Y bueno, tampoco ahí dices cuándo es tu cumpleaños. ¿Era como que la gente que sabía luego de unos a otros? Es la gente que sabe y empieza. Sí, claro, claro, exactamente. Pero bien, ¿no? O eres de las personas que no les gusta, que les gusta mantener en privado ese tema. Ni lo festejo demasiado, ni lo hago muy oculto. Digo, no, no, no es nada malo el cumpleaños, porque hay personas que no les gusta. Lo que sí me dices a la tarea de contestarles a todos los que me han dado una felicidad. A mí me contestaste. Sí, sí, me contestaste. Ya en la noche. Exacto. No, muy bien. Felicidades otra vez. Y yo te preguntaba que si eras de esas personas que les gustaba mantener el cumpleaños en privado para hablar de la imagen pública, lo privado y la congruencia. ¿Cómo ves? ¿Te gusta el tema? Pues suena muy interesante. Suena súper interesante. Suena muy interesante. Y hay otro término. Porque bueno, sobre todo, no solo las personas comunes y corrientes, bueno, que también lo deben hacer. Claro. Pero en el caso de los políticos esto cobra otra notoriedad. Muchos de ellos dicen, eso es privado, no se metan. Exacto. Es precisamente por eso. Es una de las frases que yo sí eliminaría completamente del, digamos, acervo de un político, de un funcionario. Cuando ellos contestan y responden, esto es un asunto privado, es incluso hasta un arma de dos filos, porque ya cuando empiezan a decir eso, incluso ya que se convierte, cuando el asunto es mediático, imagínate, y la opinión pública ya dice, bueno, pero tranquilo, ¿no? O sea, hasta qué momento es tan delgada esa línea. Pero primero lo que yo te quiero mencionar, Arnoldo, es recordar que la imagen pública es el recuerdo generalizado que se queda en la mente de los demás, ¿sí? Es decir, ya cuando un grupo tiene realmente una idea, en el colectivo, una idea de alguien, esa es la imagen pública. Así todos tenemos una imagen pública, ¿eh? ¿A tu pesar o porque la trabajaste o porque te descuidaste? Uno de los axiomas de la imagen es que todos tenemos una imagen, aunque no la hayas trabajado, ya todos tenemos una imagen. Dentro de la imagen pública existe, bueno, la imagen pública mediática, por supuesto, que no todos, aunque tengan imagen pública, no todos son mediáticos. Entonces, por supuesto, los políticos, algunos deportistas, los artistas, los exactamente actores, perdón, bueno, y artistas también, tienen este asunto mediático que lo hace como la diferencia entre qué va a pasar y qué no, ¿no? Porque de repente me dicen, bueno, pero es que yo no tengo una imagen pública, ¿no? Si la tienes. A ver, incluso gente que no la busca. Diga, a ver, un líder como la madre Teresa de Calcuta, digo. Exacto, ella no creo que haya buscado… No tenía jefe de prensa, ¿verdad? No, no, no. Ni andaba… No, ella tenía evidentemente… Es un ícono, ¿no? Por supuesto, una imagen pública. Y yo, fíjate que la pongo mucho de ejemplo en mis talleres y conferencias, precisamente en ese sentido, que ella no tenía como una estrategia, sin embargo, la imagen, hasta nuestros días, la imagen pública de ella… Había congruencia. Había demasiada congruencia. Pero aquí también hay otro término en el que me gustaría mucho entrar, que es en la intimidad. Hay imagen, está lo público, está lo privado, pero también está lo íntimo. Y ahí entran cosas que podríamos, y aparte los expertos, llevarnos muchas horas, porque ahí también entra la moral, que es la moral, que es bueno, que es malo, y más cuando vas dirigido a una sociedad, ¿no? Es algo muy complejo en términos ya filosóficos. Sin embargo, en la cuestión de imagen pública nos queda claro que cuando tú eres público, tienes muy poco privado. Es decir, ya nada es privado. Pero ¿qué pasa con lo íntimo? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque hay cosas realmente que por más público que sea, siguen siendo íntimas, ¿no crees? Claro. Actitudes o actuar íntimo. ¿Qué sucede ahí? También hay ejemplos, por ejemplo, en comunicadores y en periodistas que tienen que tener, deben... El caso de Ferri Secón, que acaba de pasar. Exactamente, que acaba de suceder. Él debe, él debe, debió, debe, tener una imagen precisamente pues congruente con lo que siempre han mencionado. Ese es el asunto. Si él tuviera otro tipo de imagen pública, no defendiendo ciertos valores, quizá no hubiera sido tan grande lo que sucedió, porque entonces él era como congruente. O el padre Marcial Maciel. Exactamente. Bueno, ahí es en donde la incongruencia nos queda perfectamente clara. Yo aquí lo que me gusta platicar es esto. Cuando tú eres un personaje público, ya no hay privado. Tienes vida privada, por supuesto que la tienes. Pero la base, lo básico es la congruencia. Cuando empieza ya lo mediático, por supuesto, por ejemplo, a meterse como en lo íntimo, como en el caso de Ferri Secón, ¿en dónde, dónde está la diferencia entre la actitud o lo que hizo, hizo él, sí o no, si no lo hizo, no lo, digo, ¿quién lo puede comprobar? Tal cual, aún los audios. Pero ya cuando nos metemos en conductas muy íntimas... No, a él le pegaron en su imagen. Por supuesto. Hubo quien dijo, bueno, esa es su vida privada, que haga lo que quiera. No. Pero quienes lo consideran a él una autoridad, una voz autorizada porque comparten sus valores o los valores que externaba públicamente en el micrófono, es donde se les quiebra. Claro, es donde dices, bueno, es que él siempre hablaba de este tipo de valores, evidentemente, siempre, todo el tiempo hablaba de eso y entonces supieron, se supo, pues, de qué manera, trastocar su imagen, ¿no? Y así sucede con nosotros también. Hay un ejemplo muy cercano, que es el del actual presidente de Francia, que también, de hecho, tiene su imagen pública, no tiene muy buenas como números. François Hollande. Ajá, François Hollande. Que lo agarraron ahí en una aventura. Pues, aparte de eso, fíjate que la aventura, aquí tenemos la fotografía, no vamos a hablar de su imagen, no sé. Él no estaba casado, no estaba casado con su compañera. No, él, incluso con la persona que lo, digamos, lo descubren ahorita, él tenía nueve años con ella. Nueve años. Era su compañera de vida. Era su, exactamente, era su compañera. Exacto, su pareja sentimental. Sin embargo, bueno, se dice que por ahí una mujer despechada es la peor de las armas para un hombre. Suena medio sexista. ¿Verdad que sí? Sí, no. ¿Qué eran los hombres despechados? Porque también hay, ¿verdad que sí? También hay una barbaridad. Entonces, ahí el asunto es que ella escribe un libro. Bueno. Ajá. Puede ser una mujer despechada, pero también puede dar a, querer dar a conocer su versión de las cosas. Claro, por supuesto, es quizá lo que maneja mediáticamente, ¿verdad? El asunto es que lo que he leído, la reseña del libro, pues, lo que manejan los medios de comunicación es que lo que sucede es que ella habla de lo que vivió con él. Él, sí, evidentemente, no habla de ningún secreto de Estado, no dice nada aparentemente hablando del Estado, pero habla de cosas que ella escuchaba, que por supuesto sí dañan mucho su imagen, como no sé si leíste que habla él de la clase de los pobres. Incluso él les dice los desdentados. Es un término que realmente… Siendo un político socialista en Francia. Siendo un político, imagínate. Y socialista. Además socialista, en donde dice, no me gustan los pobres, pero tampoco, los ricos, pero tampoco me gustan los desdentados. Y que todo el tiempo les decía de esa manera. Entonces, cosas como esas son las que dices, ok, ahí ya… No, sí parece un ataque político. Por supuesto, por supuesto que lo es. Para minar su credibilidad política. Por supuesto que lo es. Pero aparte es cuando… esta parte de lo íntimo, porque eso es lo vendible, ¿no? Porque aparentemente habla la expareja y esta parte que es como muy vendible, como muy almorbo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que esa es la parte en donde es una línea muy delgada, pero sí la incongruencia, ¿no? El hecho de meternos ya en sus conversaciones privadas, es cuando él ya les decía así a los pobres, bueno, la imagen vendrá en detrimento, ¿no? También por ahí hay un reciente caso… Sus votantes, sobre todo. Claro, por supuesto. De un deportista, que también los deportistas son personas, son líderes de opinión también. Y hemos hablado mucho… ¿Los niños tienen ídolos deportivos? Son sus ídolos. Y hemos hablado mucho de la congruencia que ellos deben manejar en toda su imagen, no nada más en su imagen personal, sino en su imagen integral. Y el reciente caso es Oribe Peralta, sí, corrígeme si no, cuando dos mujeres lo extorsionan, aparentemente, mira aquí tenemos la fotografía, lo extorsionan para no mostrar ciertas fotografías. Yo no las he visto, creo que finalmente no se mostraron esas fotografías, pero él las denuncia a las chicas y denuncia que le pidieron cierta cantidad por las fotografías. ¿Qué fotografías serían? ¿No? ¿De qué fotografías estarían hablando? Bueno, si él se atreve a denunciar seguramente es porque está seguro que no hay nada que pueda dañarlo. ¿O tú qué opinas? No, no, porque a lo mejor es denuncia para minimizar el daño. Para minimizar. Y aparte también… Existen las fotografías, pero la denuncia por extorsión y la aparición de las fotografías comprobaría… Y comprobaría la extorsión, por supuesto, y entonces ahí ya iría… exactamente podría ir en esas dos vertientes. Si no existiera nada, no le iría a casa. Ni siquiera… y aparte porque él sabe que… Porque un delito es difamación nada más. Difamación y aparte si lo dice ya todo el mundo empezamos… tienes toda la razón, ya todo el mundo empezamos a pensar qué sucedió, qué hizo y qué no. Entonces, otra vez, es un deportista que debe cuidar mucho su imagen porque ahí viene la imagen institucional de, en este caso, la selección o el equipo de fútbol en donde juegue. Acaba de irse a la médica. Acaba de irse a la médica. Acaba de irse a la médica y aparte todo lo que le están pagando. Entonces, lo que tú hagas en lo privado puede venir en deprimento, pero por supuesto en tu imagen pública. Porque pueden incluso, si sucede que se compruebe y que la opinión pública no esté de acuerdo con su actuar, moralmente hablando, que es tan difícil hablar de moral, que no esté de acuerdo en esto, el contrato se le viene bajo. Pues mira, hay un matiz. En el caso de un deportista que depende de sus habilidades, te voy a poner un caso. Este basquetbolista que era muy fiestero, que se casó con Carmen Electra, Rodman… Ya, sí, sí, sí. Dennis Rodman. Dennis, ajá. Andaba de escándalo en escándalo. Pero era muy buena basquetbolista. Era muy buena. Y entonces seguía teniendo buenos contratos. Y había incluso marcas que pensaban que era buena publicidad tenerlo por lo escandaloso. Por lo que era, claro, manejando su imagen. No es el caso de un político. No es el caso de un político. Ahora la pregunta es… Que depende del electorado, que depende de los votos, que depende de una campaña. Un deportista que siga siendo buen deportista. Que tiene talento. Exactamente. Un político que es un excelente político. A ver, el caso, por ejemplo… ¿Podrá salvar esto? No, 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 porque la gente no valora en un político que sea buen político. Porque nadie entiende qué es la política. Ni siquiera… La toma decisión, no es eso. Estoy de acuerdo. Entiende la popularidad, la imagen. Estoy de acuerdo. Pues cuando sucedió con Obama, ¿te acuerdas que hablamos aquí de la fotografía que parecía, te acuerdas, de la selfie y todo esto, que no se comprobó absolutamente nada, pero tan solo ese hecho, ese hecho ya… Es que mira, un deportista cada semana, cada ocho días, cada vez que juega, está yendo a probar sus habilidades. Sí. Y un político no es el caso. Tiene un cuerpo de asesores. Exacto. Las decisiones las toma un entorno, si es un político importante, un presidente de un país, etcétera. Por eso es tan vulnerable. Ajá. ¿No? Es como el mascarón de prueba de un equipo. De acuerdo. Por eso es importante su imagen. Muy importante. Puede haber mil gentes tomando decisiones por él, pero él construye… Pero él es el que la construye. Sí, exactamente. En el caso del deportista, ahí solamente es él y listo. A ver, un caso. ¿Cómo el… de políticos? No. De… Cuando un político o un deportista deciden salir del clóset y dicen, soy gay, ¿no? Ajá. Ha pasado. O artistas… Que no es un americano, este… Sí. Que lo valoran muchísimo. Sí. ¿No? Se sigue… Y políticos muy poco hasta ahora, ¿eh? Hay políticos que han salido del clóset. El alcalde de Berlín. Ok. Que está más compitiendo o va a competir o es precandidato a ser presidente de la República Alemana. Claro, pero estamos hablando de Europa, ¿no? De Berlín. De Berlín. Exactamente. Sí. ¿Qué pasaría acá, no? Todavía es complicado. Nuestra sociedad es algo muy complicado. Pero depende también ante quién… ¿Qué votantes estarían buscando? Porque… No, y lo que dices que lo han hecho es en Estados Unidos, algún tenista… Claro, donde el tema… El tema público es realmente ya una sociedad mucho… 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 Muy diferente a la nuestra. Y aún así debe costar trabajo. Mucho trabajo. A los artistas les cuesta trabajo. Yo creo que miden mucho, por ejemplo, ¿no? A los… A los actores. Miden, si lo digo, no lo digo. Si lo digo, voy a… Van a perder popularidad. Pero ganan mucha popularidad en otros… Somos el caso de Rod Hodson. Rod Hodson. ¿Qué pasó con Ricky Martin, por ejemplo? Fíjate que lo hizo muy bien. Porque lo hizo muy bien, además, seguramente, estratégicamente, supo a quién iba dirigida. Como leo de popularidad después de eso. Bien. O sea, realmente él sigue siendo… Sí hubo un tiempo, se habló mucho de su imagen pública y las bromas y todo esto, pero sin embargo… Ya manejamos los hijos y su pareja. Y hablamos otra vez de talento. Hablamos otra vez de talento, pero tienes toda la razón. En un político, la calificación de un político es tan subjetiva y tiene mucho que ver con la proyección y lo que se ve. Por eso, yo aquí lo interesante es la congruencia. La congruencia y recordarle a los funcionarios públicos, a todos los funcionarios públicos, porque aunque no seas la cabeza, aunque no seas el gobernador, el presidente, el alcalde, aunque no seas así, estás en una función pública. O sea, realmente, como funcionario, que recordemos que son los 365 días del año… Y vi que lo saben. Sí, lo saben. De repente hay como esto que decimos, como que los secretos a voces y empiezan a conocerse muchas cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el actuar, la congruencia, por supuesto, aunque no seamos políticos, evidentemente, pero entre lo público y lo privado hay una línea muy delgada y cuando eres político, lo privado no existe y mucho cuidado con lo íntimo. Y si vas a salir del clóset, consulte un asesor de imagen. Puede ser una estrategia y si quieres salir del clóset, habrá que ver las encuestas. Por eso sirven las encuestas. Mucho, para saber las buenas encuestas, las reales encuestas. Ya hablaremos en otro programa de lo que está pasando en el PAN, Diana, con esta medición, donde pretenden sacar a los mejores candidatos. Yo nada más estoy esperando la fecha, oye. No, pero hay que ver luego el método que usaron. El método que usaron, ok, de acuerdo. Lo que están usando, sobre todo en los principales municipios del Estado. De acuerdo, que decíamos el otro día. Se sabe poco, pero se irá sabiendo más. Era como privado, de pronto dejó de ser privado, pero no sé si es realmente así tal cual. No sé si tú lo conozcas, el método tal cual. Tengo alguna idea, pero no ha confirmado oficialmente. Todo extraoficial y por chismes. Ay, estaría muy bien. Y traemos algunas fotos de ellos para también ver en la cuestión, digamos, el empaque. Un par de semanas eso ya está. La imagen física. A ver cómo está y vemos, ¿no? Muy bien. Bien interesante. Gracias, como siempre. No, muchas gracias a ti. Muy bien el tema de hoy, muy provocador. Gracias. Es que hay muchas cuestiones íntimas y privadas que son muy vendibles. Cuidado con eso también nosotros como ciudadanos y como espectadores. O sea, el tema es, eso no cuenta, sino cómo manejarlo. Cómo manejarlo. Bien, ¿no? Exactamente. Muy bien. La imagen es lo que importa. Diana, apreciado en lo mejor de ti. Muchas gracias. Te esperamos aquí. Sí, aquí estamos. Muchas gracias. Yo voy a una pausa, regresamos. Creo que ya es tiempo de Deportes, Zona de Juego.